Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Fernando Arbeza, Nero de Flores. Hoy continuaremos con un nuevo capítulo de nuestro curso gratuito de GNU Linux enfocándonos a la certificación de LEPIC 1, convirtiéndonos en SysAdmins. En esta ocasión trataremos el tema de Init, o de TAP Init, como lo hemos mencionado en el video anterior. Así que, manos a la obra y vamos a empezar. Ahora sí, bueno, bueno, entonces acá tenemos donde quedamos en el video anterior, no sin antes recordarte que si te han gustado los videos o te siguen gustando, realmente suscríbete al canal, dale me gusta, no te quita nada, son completamente gratis. Recuerda que se los estamos haciendo con la finalidad de profundizar un poco nuestro tema de GNU Linux, ¿no? Así que, bueno, vamos a continuar donde nos quedamos. Estamos hablando del estándar System 5, o SysInit, como le quieras llamar, SysBinit, bueno, eso es indiferente. Lo importante es entender que este estándar aplica mucho hoy en día para distribuciones BSD, como Prinas, Trunas, etcétera, ya que este estándar en GNU Linux fue eliminado, como lo mencioné en su momento. Hoy en día se mantiene en algunas distribuciones como método de compatibilidad, por así decirlo, ya que fue reemplazado por completo por System D. Así que lo que vamos a ver acá realmente es netamente histórico, pero que también te puede servir en caso de que te llegues a topar con alguna distribución antigua, como un Cento 6, un Debian 8, 7. Así que, bueno, vamos a empezar manos a la obra. Ahora, entonces, el estándar System 5, o SysInit, es un administrador de servicios, demonios, como lo hemos visto, que proporciona diferentes niveles de ejecución que también se replican en System D, y se asignan diferentes propósitos. Normalmente lo que es el Rule Level 0 y el Rule Level 6 son estándar, o sea, el Rule Level 0 es para apagado el sistema. Acá nos dice qué significa cada uno de los diferentes niveles de ejecución y algunas veces, algunas distribuciones, lo adaptan a sus propias necesidades, principalmente lo que son estos niveles de ejecución acá, lo que va del 2 hasta el 5. El resto son estándares. El Rule Level 0 apaga el sistema, el Rule Level 6 reinicia el sistema, el Rule Level 1, o usuario único, es modo mono usuarios, normalmente cuando entramos en temas de mantenimiento, reparación o recuperación del sistema, sin red y otras capacidades no esenciales, modo mantenimiento. El Rule Level 2, 3 y 4, normalmente son catalogados como modos de usuario o multiusuario, los usuarios pueden iniciar sesión por consola o red. Los niveles de ejecución 2 y 4 no se usan con frecuencia, como les decía, o como te decía, esto es de acuerdo a la distribución que estés utilizando y efectivamente al, al qué, al, a la distribución, sí, efectivamente a la distribución que estés utilizando y la personalización que le haya realizado esta distribución al sistema. Y el Rule Level 5, que es más que todo, es el inicio de sesión de modo gráfico, para contarnos y nada más. Nosotros nos enfocamos mucho en esto, porque cuando nosotros administramos servidores, nosotros entramos normalmente al, 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 al nivel de ejecución 3, que es donde se cargan todos los servicios. Así que vamos a entender un poco qué trata cada uno de los niveles de ejecución, comparando dos distribuciones en específico, una que es D1, que es una distribución basada en Debian, pero sin SystemD, es netamente SID5, o SID5, SID5, o SID5, como le quieras llamar, y mi distribución, que en este momento es un elementario 5, el cual tiene como base, como núcleo, Ubuntu 18.04. Así que va a aplicar realmente para las distribuciones nuevas que están saliendo en el mercado. Bueno, el programa, tal cual responsable de administrar los niveles de ejecución y los demonios, tal cual, se llama Init. Yo te lo mostré en el video anterior, cómo se desplegan, que es el demonio principal. Durante la inicialización del sistema, el programa Init identifica el nivel de ejecución establecido o estándar, que yo haya definido en el Init.Tap. ¿Vale? Entonces, vamos a ver acá un momento. Acá a la izquierda, tengo la consola del Debian, ahí lo tengo, y a la derecha, tengo la consola de mi computadora, para hacerte las pequeñas comparaciones y que te des cuenta las diferencias que hay entre una y la otra. Si yo ejecuto acá el RunLevel, mira que esta, el Debian está ejecutando en un nivel de ejecución 2, multiusuario, aunque tiene interfaz gráfica. ¿Listo? Debian definió que el nivel de ejecución 2 va a tener interfaz gráfica. Y acá, en mi computadora, mira que es un RunLevel 5, también tiene interfaz gráfica. Eso fue porque Elementario 2, el equipo Elementario 2 Ubuntu definió que el nivel de ejecución 5 va a ser para el entorno gráfico. Cada quien con sus mañas, como decimos. Pero bueno, no importa. Entonces, acá tenemos los dos niveles de ejecución completamente diferenciados. Y ahora me dice que este archivo lo que se define en el initap es el nivel de ejecución estándar en el cual arranca mi sistema. Si nosotros nos vamos acá, vamos a ver que no tenemos ese famoso archivo initap. ¿Sí ves? En comparación, como te diste cuenta, allí ya lo estoy mirando, el initap sí está. Mira que acá sí se encuentra en el D1. Si ingresamos, nos vamos a dar cuenta que el nivel de ejecución por defecto sí es es el 2. Míralo acá. ¿Vale? Ya vamos a explicar qué significan cada una de estas líneas, cada uno de esos regueros, qué significa cada uno de esos. ¿Listo? Ahora, y carga los scripts asociados al nivel de ejecución estándar que se haya definido para el arranque. Cada nivel de ejecución puede tener uno, muchos o varios servicios asociados. Generalmente, los scripts se encuentran dentro del directorio initdemo o init.dkpena. Como no todos los niveles de ejecución son equivalentes a través de diferentes distribuciones Linux, también se puede encontrar una breve descripción del propósito del nivel de ejecución en la distribución que estemos ejecutando. Y la síntesis del archivo initab utiliza esta, el ID único que se le define a esta línea, el nivel de ejecución que va a ejecutar ya sea uno o varios niveles de ejecución, la acción y el proceso. El ID es el nombre genérico como les decía, de hasta cuatro carácteres de longitud utilizado, esto es súper importante, de hasta cuatro carácteres de longitud utilizado para identificar la entrada. La entrada del run-level es una lista de los números ¿cierto? Sabemos que va del cero al seis de números de niveles para los que se debe ejecutar una acción específica. El término acción se define como init, ejecutará el proceso indicado por el término proces. Las acciones disponibles que en este momento tenemos es boot, el proceso se ejecutará durante la inicialización del sistema, ¿sí ves? Boot wait, el proceso se ejecutará durante la inicialización del sistema e init esperará hasta que termine para continuar el campo run-level se ignora, ¿vale? Entonces, no vamos a encontrar este campo run-level cuando tengamos este boot o boot wait. Realmente es súper importante tener en cuenta esto. Init esperará hasta que termine para continuar. Miramos que acá ya empezamos a ver las desventajas de init que va arrancando el sistema de manera secuencial, no de forma paralela, sino de manera secuencial. Sits init, el proceso se ejecutará después de la inicialización del sistema independiente del nivel de ejecución. Wait, el proceso se ejecutará para los niveles de ejecución dados, o sea, los que yo defino acá, dados, e init esperará hasta que termine para continuar. Raspound el proceso se reinicializará o reiniciará, qué pena en red, sí se finaliza y control al del es una una acción específica como cuando hacemos las combinaciones de teclas control al suprimir. El nivel de ejecución predeterminado al que se elegirá, si no se proporciona otro como parámetro del núcleo, también se define dentro del init tap, dentro de esta línea. Miramos que acá lo tenemos nosotros, lo definimos como 2 init default para tap. La x es el número, cierto, este número puede ser del 0 al 6, acá hay una trampa, algunos equipos de trabajo cuando están haciendo una implementación o entorno de pruebas y se quieren jugar ciertas bromas, antes siempre poníamos el 0 o el 6 como nivel de ejecución predeterminado, entonces cuando arrancaba el sistema se apagaba, se le dejaba el 0 de forma por defecto o en su defecto le dejamos el 6 para que el sistema entrara en bucle para reiniciarlo, realmente también es utilizado como método de aprendizaje y de evaluación cuando estamos en algunas empresas, nos colocan esas máquinas virtuales con trampas y uno tiene que empezar a identificar el problema, dice, hey, tengo esa máquina virtual, no arranca, se apaga, identifica el problema, lo primero que uno tiene que entrar a avaliar es entrar en modo monosuario y ver qué es lo que está pasando, en pocas palabras es eso, y lo que uno normalmente entra a validar primero es que al arranque el sistema no esté modificado como lo podemos llegar a tener, ya que provocaría que el sistema se apague o reinice tan pronto finalice el proceso de arranque, ¿sí ves? y acá nos muestran un ejemplo de cómo se encuentra el archivo predeterminado de init.tap, esto es un ejemplo que también vas a poder encontrar en tu distribución de one, en ese momento estamos utilizando de one, ¿ok? el comando del init q de ejecutarse cada vez que se modifica el archivo init.tap, para que recargue la configuración el argumento q o q le dice a init que vuelva a cargar su configuración este paso es importante para evitar que el sistema se detenga debido a una configuración incorrecta dentro del init.tap ahora, ¿dónde están los scripts de los demonios? normalmente cada script acá lo tenemos de acuerdo al nivel de ejecución aquí dice nivel de ejecución 0 nivel de ejecución 1 nivel de ejecución 2 3 4 5 6 y en donde ejecuta o que ejecuta acá tenemos el directorio init de rc0 o sea los scripts los scripts de rc1 los scripts de rc2 etc vamos a ver que encontramos cabe resaltar que si nos vamos a cada momento para mi distribución vamos a encontrar también ese directorio creo que lo abrí sin querer y acá encontramos los scripts generales vale o sea todos los scripts que se ejecutan o que se pueden llegar a ejecutar acá encontramos el de rsync así es y el script de rsync pero si nosotros validamos hay unos directorios que son estos rc0 se me olvida que estoy conano entonces vemos acá cuando ingresan a este directorio hay todos los scripts que se tengan en el sistema pero con una K ya vamos a explicar que significa esto devolvámonos para el D1 para hacerlo más real porque acá es modo compatibilidad de mi distribución acá en el D1 voy a cerrar esta pestaña esta ventana que no me sirve de nada bueno entonces acá tenemos nuestro D1 ingresamos al directorio etc y miramos también exactamente lo mismo ingresamos a este entonces recordemos que init0 me apaga el sistema entonces que significa esta K esta K identifica el script que es bueno les ha indicado el script que se debe apagar kill mate este proceso y el orden en el cual se realiza efectivamente esa esa acción como tal ¿no? bueno entonces el orden kill 01 empieza con esto poco a poco en orden alfabético en orden numérico y va apagando o va matando los procesos de manera organizada es lo mismo casi que yo escribir un init0 así es como yo cambio de los niveles de ejecución entre niveles de ejecución cuando estoy en producción init0 init1 init2 etc para arrancar lo que necesito que arranque digamos cada nivel de ejecución tiene su propio directorio asociado como lo mencionaba con los scripts eso debería ejecutarse cuando comience el nivel de ejecución ¿vale? todo normalmente son enlaces simbólicos enlaces simbólicos significa enlaces accesos directos nada más si yo miro acá yo hago esto vamos a dar cuenta que cuando ejecuta ese script realmente está yendo a llamar acá ¿si ves? cuando ejecuta este va y llama acá o sea un acceso directo nada más además la primera letra del nombre del archivo del enlace en el directorio del nivel de ejecución indica si el servicio debe iniciarse la S start o terminarse la K ¿ok? bueno acá ya identificamos cuál es nuestro nivel de ejecución el mismo programa Init puede usarse para alternar entre los niveles de ejecución como te lo decía el comando el comando también se puede usar para alternar entre los niveles de ejecución Init 1S para estar o Init S para cambiar el sistema el nivel de ejecución a 1 bueno eso en pocas palabras ya en el siguiente video vamos a ver lo que es extender pero ahora si entremos en materia de entender un poco que es ese archivo de Init Tab vamos a intentar interpretarlo ahora acá normalmente en GenioLinux vas a encontrar los archivos muy bien documentados o sea tú ingresas y sabes para qué son entonces la primera línea me dice hey mira es el runleven por defecto cuando arranca el sistema acá me está diciendo que va a llamar esto cuando arranca el sistema llámeme lo que se encuentra acá los scripts arranque el sistema cuando ingresamos en modo monosuario un identificador único hace la espera y después hace el spin su login y arranca o sea permite el acceso sin necesidad de pedirme credenciales proseguimos con los niveles de ejecución como te los venía mencionando normalmente cuando nos alcanza bueno es para una emergencia hace un reinicio para emergencias qué hace mira qué hace cuando oprimimos las teclas control al suprimir me dice hey mira recordemos que eso es un identificador único de cuatro letras le puedo colocar cualquiera va a afectar a los cinco niveles de ejecución cuando ejecute la acción control al del y va a ejecutar el comando spin to down time un reinicio ahora eso es lo que más parece que se hace cuando falla el tema eléctrico acá tenemos algunas combinaciones de teclas si ves por ejemplo cuando oprimimos control al F1 puedo trabajar en cualquier nivel de ejecución control al F2 significa modo multiusuario y me hace un TTY si ves me arranca un TTY entonces acá estamos empezando a jugar contra las diferentes opciones que tenemos también en nuestro teclado cuando ingresamos por USB bueno acá tenemos este estándar este es súper sencillo pero aquí quiero hacerte una observación mira que tampoco es nada al otro mundo entenderlo Getty acá es una consola local TTY local termina vale local esto cuando es remota esto o una sesión remota ya no es TTY vale sino que uy se me olvidó sé que me conecto mucho por las conexiones remotas pero no me acuerdo en este preciso momento cómo es que se maneja si es TTY bueno después me acordaré pero en pocas palabras lo que te quiero decir con este archivo es que no lo tocamos normalmente cuando nosotros tenemos un servidor de una administración nosotros no tocamos este archivo a menos de que estemos haciendo nuestra propia distribución y adaptándola a nuestras propias necesidades así que particularmente nosotros no tocamos este archivo cuando nos encontramos de frente a una distribución antigua o una distribución basada en units o BSD así que es muy poco probable que toques esto a menos de que requieras hacer una reparación o desactivar algunos niveles de ejecución que también ocasionalmente lo hacen algunas distribuciones o algunas si algunas distribuciones o algunos SysAdmin desactivan unos niveles de ejecución o borran los scripts para que no haga nada en caso de que alguien entre a hacer alguna modificación al sistema entonces vamos a volver un momentico acá y te quiero mostrar el otro otro RC vamos a ingresar a RC1 miremos que en esta distribución particularmente hablando mira que me mata todo lo que es alza sonido bluetooth bluetooth cualca la redundancia cops impresión modo monosuario no necesito nada de impresión cops también impresión login demon temas de redes network manager temas de redes pulse audio audio no lo necesitamos sein que es scanners tampoco lo necesitamos mira que casi que todo lo de red abajo pero si me deja manejar ciertos tipos o ciertos demonios manejar el asesino de demonios en los logs modo single o modo mono usuario me lo está arrancando eso si me lo arranca lo otro lo mata ni siquiera lo deja iniciar así es ahora si nos vamos para RC2 que en esta distribución mira que acá si me arranca el tema el setup de la consola ya es un script de ellos un bootlogs el pulse audio ya tenemos audio r6 log porque es un demonio de red entonces debe tener r6 log sudo ya también lo está arrancando porque en el modo mono usuario no necesitamos sudo porque simplemente ya ingreso como root si ves anacron que es el tema de las tareas programadas crontab también lo arranca mira que ya empieza a manejar ssh temas de redes si ves ya empezamos a manejar temas de de redes completamente si nos vamos acá un momentico para rc punto d se me olvidó vamos a ingresar al 6 acá encontramos también muchos los kills ¿por qué? porque recuerda que la el run level 6 es netamente de reinicio si yo hago esto init6 en este preciso momento mi máquina virtual se empezó a reiniciar no la puedo mostrar acá la tengo aparte en otra pantalla en otra computadora realmente no es que la pueda mover pero ahí ya está reiniciando esperemos un momento hasta que se reinicie ahí ya está volviendo a arrancar ahí ya arranco y listo mira la máquina arrancó con un init6 también te puede funcionar en tu distribución nueva en tu linux nuevo en tu debian 11 en tu centos 9 en tu rocky linux 9 o red hat 9 claro que te puede servir porque todavía están en modo compatibilidad poco a poco se van quiteando características para ir siendo reemplazadas por systemd así que como te diste cuenta init nos da o nos permite realmente tener una mayor o mayor control de nuestra distribución y que querremos hacer con ella en cuanto al arranque vale y es netamente eso el init de mont o init solamente se encarga del arranque no se encarga de absolutamente más nada vale es muy importante resaltarlo para que lo tengas super en cuenta bueno no siendo más me despido nos vemos en un siguiente video donde vamos a empezar a hablar de systemd que es ya lo nuevo que se está manejando en las diferentes distribuciones linux no se te olvide que si te gustan esos videos suscríbete a nuestro canal compártelo y comparte conocimiento hasta pronto no se te olvide no se te olvide no se te olvide los UI de o